Saludos especial y bienvenidos a la presente emisión de Mundo Más Noticias para el día de hoy miércoles 15 de noviembre. A continuación presentamos nuestros temas que hacen parte de la agenda informativa. Nelson Carbón Alopera, actual alcalde, e Yvette Santa, alcaldesa electa. Ya se reunieron y delegaron un equipo de trabajo para el inicio del empalme que avanza a buen ritmo. La AESA y varios gerentes de los hospitales del Oriente Antioqueño se dieron cita en la S-Hospital de La Ceja para tratar varios temas de importancia del sector salud. En el marco de los 25 años de la Unidad de Atención Integral, UAY, se vienen realizando diferentes actividades para conmemorar esta fecha de fundación. ¿Está en busca de empleo? En la presente emisión les contamos de algunas vacantes disponibles. ¡Espere el desarrollo de estos y otros hechos hoy en Mundo Más Noticias con Sebastián García! E iniciamos con toda la información hablando de Nelson Carbón Alopera e Yvette Santa, quienes ya se reunieron para iniciar el empalme, el cual avanza a buen ritmo. Vinimos avanzando de la mejor manera con nuestra alcaldesa, la doctora Marisbet Santa. Hoy la alcaldesa de todos los ejeños, de los 80 mil que somos. Con ella ha habido unos buenos diálogos. Tuvimos un primer diálogo de cerca de cuatro horas en mi oficina, o en el despacho de la alcaldía más bien, donde tuvimos la oportunidad de conversar, de recibir algunos consejos, cosas muy bonitas, desde lo personal, desde lo íntimo, desde el decir que es un cargo que finalmente es bien duro, es demandante. Consejos como por ejemplo el madrugar nos ha servido mucho a nosotros, el por ejemplo hacer deporte, porque a una vez aquí le provoca, mejor dicho, o se enloquece o tirase por un balcón, porque finalmente hay temas muy duros. Entonces, cómo se nivela uno también con el tema espiritual, con el tema familiar, en repartir bien el tiempo, en hacer actividad física, pegarse uno mucho de Dios para sacar este municipio adelante. Y bueno, ha sido un diálogo muy constructivo, con buena recepción por parte de ella. Y bueno, ya empezamos ya desde lo técnico, ya digamos los comités de Empalme, se han tenido ya la designación de parte de ella, de su comité, de parte de la alcaldía, pues también ya venimos trabajando hace varios meses, independientemente de quien llegara a la alcaldía. Y ya se iniciarán los respectivos, digamos, procesos. El Empalme ya ha venido avanzando con las diferentes dependencias y el equipo seleccionado por la nueva alcaldesa. Se ha nombrado ya una comisión general, tanto de la alcaldía entrante como de la alcaldía saliente. Ya también a través de oficio escrito, pues delegué todas las personas que van a estar encargadas en las diferentes secretarías, entes descentralizados para hacer los procesos de Empalme. Hoy precisamente están en la Secretaría General, en el Departamento Administrativo. He pedido entonces a mi equipo, pues, hacer un trabajo respetuoso, pero un trabajo muy serio, que nos permita conocer con profundidad información clara, completa, precisa, verás, del avance de cada uno de los proyectos, de cada uno de los programas, en el sentido también de nosotros conocer la realidad financiera del municipio, la realidad de todo el avance de obras y proyectos. También mencionó los proyectos a los que hay que darle cumplimiento en su gobierno. Por su parte, Carmona indicó la relevancia de los proyectos que se encuentran en la etapa de desarrollo. La idea es hacerlo de la manera más, digamos, cordial, entregando toda la información que se requiera, por supuesto explicándole la importancia de proyectos para nosotros también muy importantes, como por ejemplo el lote de la beneficencia que lo compramos para la segunda, o más bien para el Centro Administrativo Municipal, con parqueaderos, por ejemplo. Le entregamos de igual manera el cómo van a continuar obras, como por ejemplo la doble calzada, la César Río Negro, que vamos a ver muy adelantado, el segundo carril, por ejemplo, la Circunvalar, todo el proceso de empalme con la plaza de mercado que estamos entregando, etcétera, etcétera. Y bueno, todo este proceso esperamos realizarlo, si Dios permite, más o menos hasta el 10 de diciembre del presente año y bueno, de la mejor manera hasta el momento se ha venido realizando. Hilbeth Santa hace especial énfasis en el PAE, Programa de Alimentación Escolar, y la primera infancia que no se debe suspender. Asimismo, se refirió a la seguridad. Además también de tener en cuenta, pues digamos, todas las recomendaciones y todas las advertencias que se tengan de los diferentes entes, para nosotros pues poder también avanzar en lo que será la construcción de nuestro plan de desarrollo. Este proyecto de empalme, este proceso de empalme es un proceso serio, es un proceso legal y bueno, que tenemos que hacer con toda la responsabilidad, con toda la firmeza también, a fin, digamos, también de que nuestro proceder a partir del 1 de enero, pues digamos que sea también de manera satisfactoria para la comunidad, pero que estemos también protegidos, pues jurídicamente. Un equipo muy técnico y comprometido es el que ha designado, menciona la alcaldesa electa para este proceso. En su momento cuando nosotros ganamos la alcaldía, hicimos algo que aquí en la SEA nunca nadie había hecho, y era nombrar a las personas que compitieron conmigo. Fue así como el doctor Giovanni Henao fue secretario de Educación, la doctora Maris Betzante, había alcaldesa, funcionó como secretaria de Tránsito, Claudia Selena Mosquera estuvo en su momento en el hospital, entonces yo creo que lo otro logramos hacer, digamos, generar un hito en la historia de la SEA. Normalmente quien llegaba a la alcaldía trataba de aniquilar al contrincante. Nosotros al llegar a ser el alcalde más joven de la SEA con 31 años, por el contrario, cuando mucha gente pensaba que iba a ir en madurez, lo que hicimos fue dejar un hito tremendamente importante, y fue que entramos con todas las fuerzas políticas todos los cuatro años, a todo mundo se le sirvió, digamos, desde la alcaldía se le abrieron las puertas, y eso permitió generar un liderazgo, y que al final ustedes pueden ver que tuvimos toda la aprobación. Por primera vez en la historia de un alcalde en el municipio de la SEA, todos los proyectos de acuerdos votados positivos. Eso demostró también liderazgo, cohesión, y es el mensaje que le damos al alcalde, es que aquí hay que liderar y gobernar para absolutamente todos los colores, y ella yo creo que así lo va a ser, y obviamente pues que en su momento lo que requiera. Estaremos pendientes de quiénes serán los nombres oficiales para estar en las secretarías el próximo año o durante los próximos cuatro años de la administración de Ilbev Santa. En otra noticia les contamos que en la mañana de este miércoles, varios gerentes de los hospitales del Oriente Antioqueño se reunieron en la S-Hospital del municipio de La Ceja. Durante el día de hoy, en el Hospital de La Ceja se llevó a cabo el encuentro de algunos gerentes de los diferentes hospitales del Oriente Antioqueño, con el fin de reunir aspectos importantes en materia de salud y redes hospitalarias. El encuentro se realizó en el marco del capítulo AESA, del que hacen parte 116 hospitales del Departamento de Antioquia. Hoy vamos a tratar temas muy importantes, como unos compromisos que hemos adquirido con el Ministro de Salud, donde vamos a tratar de resolver este problema grave de flujo de recursos a través de la gestión de cartera con las EPS, con el Ministerio y con la Superintendencia Nacional de Salud, para que a los hospitales les llegue el pago oportunamente. Otra situación que vamos a hablar hoy es el del giro directo de los recursos del régimen contributivo, que hasta ahora solamente lo viene siendo el régimen subsidiado. Si se aprueba este decreto, sería una salvación para los hospitales, porque ya recibiríamos de alguna manera más liquidez y tendríamos la posibilidad de, con estos recursos, atender mejor a nuestros usuarios. Igualmente, vamos a hablar de la situación con cada una de las EPS, en lo que tiene que ver cómo es el comportamiento de la cartera, cuáles son los compromisos que hemos adquirido con ellos para la gastación de servicios. Y finalmente, vamos a mirar también cómo ha sido el comportamiento, o cómo fue el comportamiento del convenio con el SENA, donde brindamos capacitación especializada a más de 2.600 personas de los hospitales públicos del Departamento de Antioquia. Al final de la jornada, se realizó un acta donde se encuentran plasmados cada uno de los requerimientos, la cual será presentada ante el Ministro de Salud y ante la Superintendencia. Nosotros en cada capítulo levantamos un acta, no solamente la reunión, sino de todas las propuestas que allí surgen. Al final de los capítulos, se levanta un documento que se le presenta al Ministro de Salud y a la Superintendencia con las propuestas de mejora. Y ahora que se está discutiendo la reforma a la salud, nosotros también hacemos nuestras propuestas para que sean incluidas en la reforma y que beneficie a los hospitales públicos, no solamente del Departamento de Antioquia, sino de todo el país. Por su parte, la directora del Hospital de la Ceja indicó que en estos momentos, pese a la crisis desatada presuntamente por la reforma a la salud, el hospital se encuentra en buenas condiciones financieras. Nuestro hospital, gracias a Dios, está muy bien financieramente en el momento. Estamos al día con nómina, con todos los proveedores, estamos pagando de contado todo. Entonces, digamos que eso nos da un respiro mientras se van solucionando las diferentes dificultades con las EPS y mientras miramos a ver qué va a pasar con la reforma. Nosotros hacemos varias reuniones por zonas, se sacan unas comisiones que van al ministerio y ya con unos pliegos solicitamos el apoyo del gobierno nacional. Básicamente, uno por el que más he peleado yo es el pago de las vacunas, porque como les decía en otras ocasiones, en esa época hicimos un esfuerzo muy grande, contratamos personal, el cual el hospital ya tuvo que pagarle ese personal y el gobierno nacional en este momento y con esa deuda al hospital de La Ceja puntualmente le dé más de mil millones de pesos. Asimismo, la gerente del hospital del municipio de Cocorná habló para Mundo Más Noticias, esperando que el gobierno nacional pueda dar una respuesta oportuna y rápida. Sí, es que la conclusión es esa y nosotros discutimos constantemente ese tema, el flujo de caja, nosotros necesitamos poder sobrevivir y luego se hacen las otras negociaciones, luego revisamos facturación, luego hacemos como todo el trámite administrativo, porque la prestación está, es decir, nosotros atendemos a la población, atendemos las comunidades, pero la dificultad está cuando necesitamos recursos y no nos llegan. En otras noticias les contamos que este próximo fin de semana, sábado y domingo, la UAY realizará dos diferentes actividades en el marco de los 25 años. Próximamente la Unidad de Atención Integral UAY celebrará sus 25 años de fundación, por este motivo se realizarán diferentes eventos los días sábado 18 y domingo 19 de noviembre. Hicimos una primera muestra artística y cultural que fue una galería en Viva, Centro Comercial Viva, donde los chicos de La Ceja y de otros municipios pudieron mostrar las capacidades, el talento en el tema de pintura, dibujo y producciones literarias. Para este sábado tenemos la segunda muestra cultural y artística de la población con discapacidad, no solamente de La Ceja, sino también de otros municipios en el tema de modelaje. Vamos a estar en el CIS con fama de 3 a 5 de la tarde con una cantidad de chicos que con su creatividad y con su talento expresan a través del modelaje. Es una manera también de expresión, entonces van a llegar del retiro, también de clínica de oriente y de La Ceja, entonces invitación para que la gente nos acompañe y disfrute. El día domingo se llevará a cabo una muestra de danza, música y trova en el parque principal. La comunidad podrá ser partícipe a partir de las 2 de la tarde, hora en la que se dará inicio. El domingo estamos articulados con Vivamos Nuestra Cultura, vamos a estar en el parque desde las 2 de la tarde para hacer la tercera muestra artística en las áreas de música, danza y trova. Es una manera de celebrar los 25 años mostrándole a la comunidad toda esta creatividad, todo este talento, todas estas capacidades diversas que tenemos en el municipio y compartiendo no solamente con la comunidad, sino con otras instituciones, con otros municipios. Estamos muy felices, esperamos que nos acompañen. La invitación es totalmente abierta y gratuita al público. Toda la comunidad está invitada a participar de estos eventos que promueven el arte, la cultura y la inclusión social. Todos somos diferentes, todos tenemos capacidades y que no hay límites, para ellos no hay límites, entonces esta segunda y tercera muestra cultural es con ese objetivo que la comunidad llegue, que nos acompañen, los aplaudan, porque para ellos eso es súper importante y que conozcan pues este talento que ellos tienen en estas áreas. Muy bien, ahora conoceremos las diferentes vacantes en el municipio de La Ceja y municipios vecinos. Bienvenidos a la sesión de empleo. Si usted está en busca de empleabilidad, ponga mucha atención. Trabaja con nosotros, jardinero con conocimiento en mantenimiento en La Ceja, requerimientos, jardinero con conocimiento en electricidad, plomería, pintura y aseo. Disponibilidad completa de tiempo, incluidos domingos y festivos. Preferiblemente residir en La Ceja o poblaciones aledañas. Salario mínimo más auxilio de transporte, más bonificación de 320 mil pesos. Interesados, enviar la hoja de vida al correo auxrionegro1asa.gmail.com o comunicarse al 301-407-7564. Asesor comercial, sector construcción, requisitos, hombre o mujer con la actitud, capacidad y experiencia para desarrollar su cargo. Asesoría comercial externa, realizar visitas a proyectos, coordinar y programar las actividades en obra, etc. Sede en Medellín y Oriente. Disponibilidad tiempo completo, base, más comisiones, más rodamiento. Interesados, enviar la hoja de vida al siguiente correo. Tablones y laminados, med.gmail.com Si no cumples con los requisitos, abstenerse de enviar la hoja de vida. Y mucha atención porque se solicita operario de poscosecha. Buquets para temporada. Empresa dedicada a la elaboración de ramos para exportación se encuentra en la búsqueda de personal para la temporada y no necesitas experiencia ni formación. La empresa te la enseña. Mayor información, comunicarse o enviar la hoja de vida al WhatsApp 310-301-6666, opción 4. Para este próximo jueves 16 de noviembre, se realizará en la sede de Confama La Ceja, en la calle 19, número 13B-105, para personas que estén interesadas en trabajar como operarios agrícolas en flores silvestres. Requisitos, personal con o sin experiencia y no requiere nivel educativo. Beneficios, se le dará refrigerio al mediodía y en horas extras, fondo de empleados, bonificación de rendimiento y plan de referidos. Para mayor información, comunicarse al 301-310-301-6666, opción 4. Y en otras noticias, y esta vez en el ámbito departamental, contarles que rehabilitaron el paso por el puente Paso Real para vehículos livianos y cabe resaltar que está prohibido el paso por este de vehículos pesados y de buses. Después de un proceso de diálogo y mediación con los transportadores, se logra restablecer la movilidad para los vehículos livianos en el puente El Real. Aquí agradecemos la receptividad de los conductores, de los transportadores, en el sentido de entender que prima el interés colectivo sobre el interés particular. Aquí el llamado es para que los antioqueños y para que las empresas de carga no movilicen sus mercancías por este puente ya que hay restricción total y se está dando aplicabilidad a lo establecido en la resolución del Instituto Nacional de Vías. Muy bien, y con esta información los invitamos a una breve pausa, pero en minutos estaremos hablando de temas del municipio de La Ceja y la región del Oriente Antioqueño. Ya regresamos. Laboratorios Labs, una importante estrategia que se viene desarrollando en el Centro Educativo Rural El Tambo, en conjunto con Confama y la Secretaría de Educación de La Ceja. Debido a la temporada de fin de año, las modalidades de estafas incrementan. Debido a esto, las autoridades locales brindan algunas recomendaciones. Ya regresamos. El próximo 3 de noviembre llega Alesthetic al Centro Comercial Viva La Ceja, con todo nuestro portafolio de servicios, tratamientos corporales, faciales, depilación definitiva, tratamientos médicos, entre otros. Si quieres acompañarnos a nuestro gran lanzamiento, escríbenos a esta línea de WhatsApp. Te esperamos. Deportes El Pedalazo, se ofrece bicicleta Optimus Aquila, por un valor de 1.160.000 pesos, con freno hidráulico, garantía de por vida en el marco, suspensión con bloqueo, 8 velocidades, variedad de tallas y colores. Crédito solo con la cédula y sin cuota inicial. Además la puedes adquirir en los almacenes en los municipios de La Unión, El Carmen, Abejorral y Marinilla. Deportes El Pedalazo, ¿hasta dónde quieres llegar hoy? Para que sigas disfrutando del bien vivir, entrena, ahorra y gana con confiar. Sigue dándole fuerte al ahorro y participa por incentivos de viajes a Punta Cana y San Andrés. Aumento en el saldo de tus ahorros y muchos premios más. Sigue ahorrando y recuerda, entrena, ahorra y gana con confiar. ¿Eres un apasionado del ciclismo? Entonces ve a Bicicletas, es tu destino perfecto. En nuestra tienda encuentras lo mejor en bicicletas, componentes y equipamiento. Además, tenemos servicio técnico especializado. Te ayudamos a encontrar el regalo perfecto para esta Navidad. Contamos con plan separa y crédito sin cuota inicial. Por la compra de tu bicicleta, participa en la rifa de 2 millones de pesos. Visítanos en la carrera 18, número 1225. En las redes sociales estamos como VA Bicicletas o escríbenos al 302-415-7644. Viaja ahorrando con Coabejorral. Abre o renueva un CDAT y participa del sorteo de dos viajes dobles a San Andrés. ¿Qué esperas? Abre ya tu CDAT en Coabejorral. Aplican para montas mayores a un millón de pesos y a mínimo tres meses hasta el 30 de noviembre de 2023. Aplican términos y condiciones. Coabe Corral, crecemos contigo. Vigila Super Solidaria. Inscrito a Focacop. En Almacenes Bucanas y Megastore Jeans te asesoramos para que te veas y te sientas muy bien. Ropa, calzado y asesorios para mujeres y hombres a la moda y con estilo. Encuentra nuestro almacén Bucanas en la calle 20, número 1911. Y Megastore en la carrera 21, número 2059. Te esperamos. Ya estamos de regreso con Mundo Más Noticias. Muchas gracias por informarse con nuestro medio. Y seguimos hablando del municipio de La Seca. Y teniendo en cuenta que se aproxima la temporada navideña, las autoridades brindan algunas recomendaciones frente a las nuevas modalidades de estafas. En las últimas horas, un ciudadano del municipio alertó sobre una nueva modalidad de estafa en la que, a través de una llamada, una persona se identifica como un presunto patrullero del comando. Dicho estafador le exige cierta cantidad de dinero a la persona detrás de la línea para darle una sorpresa a su esposa y le indica que se acerque al comando para entregarle la cantidad solicitada. Sin embargo, esto nunca sucede. En relación con este tipo de engaños, Juan David Bedoya, secretario de Gobierno del municipio, nos cuenta acerca de la modalidad de estafa más común que se ha venido presentando, aparte de la reportada por el ciudadano. Se presentan modalidades frecuentemente llamadas telefónicas, pidiendo servicio, se hacen pasar por familiares, por policía, por cualquier entidad. Entonces dicen que la persona van a celebrarle algo, que le lleven a una finca X elemento. Y la verdad es que llegan hasta allá, ahí en el momento lo amedrentan por medio celular y por llamada, llaman a la familia, le exigen dinero y que hasta que no consignen, pues no lo dejan libre. Pero en realidad muchas veces es llamadas extorcidas, incluso desde la misma cárcel. Frente a esta situación, el secretario advierte sobre las medidas que se deben tomar para evitar o para afrontar este tipo de hurtos. Hay una recomendación muy importante para esas situaciones, que uno llama al familiar y no le entra la llamada, no responde WhatsApp, es porque ellos lo llevan a un sitio donde no hay señal. Lo más importante es envíele mensajes de diferentes números, pero por mensaje de texto. Es como el mecanismo de que le llegue la información y que le diga que se regrese. Hacen una llamada triple para tenerlo amedrentado a la familia y a la persona afectada. Pero es una modalidad que viene ya desde hace varios años, sin embargo seguimos cayendo. Es recordarles, eso existe, eso existe en todo el país, no es solamente en la ceja. También reiteró la importancia de comunicarse con las autoridades. Inmediatamente sucedan estos hechos. Bloquear el número donde lo están llamando, amenazarlo y si así es un tema, un falso servicio, ya ahí les entregamos algunas recomendaciones, pero lo más importante, comuníquense con el GAULA en una situación de estas de falso servicio. Se reitera a la comunidad estar alerta frente a este tipo de llamadas falsas y a denunciar en caso de ser víctima de ellas. En otras noticias les contamos que Laboratorios Labs es una estrategia que se viene realizando entre Confama y la Secretaría de Educación del municipio de La Ceja. Y esta vez los beneficiados fueron los estudiantes del Centro Educativo Rural El Tambo. Uno de los objetivos de la Secretaría de Educación ha sido fortalecer la ciencia en las instituciones educativas cejeñas y que los estudiantes puedan implementar todas sus habilidades en torno a esta importante área. Estamos muy contentos en La Ceja Vive, la ciencia es lo que nosotros hemos trabajado desde hace ya dos años, fortaleciendo los procesos de ciencia en las escuelas. Hicimos la Feria de la Ciencia hace poco y hoy estamos haciendo la Feria de la Ciencia también aquí con los grados cuartos en la institución educativa rural El Tambo. Un proyecto muy hermoso en donde los chicos presentan sus propuestas de proyectos y tenemos unas estrategias junto con Confama muy hermosas para fortalecer la ciencia. En La Ceja también podemos tener grandes estudiantes, grandes científicos y desde las escuelas que vamos fortaleciendo esas áreas de conocimiento. Entonces, gracias a Confama se desarrolla esta estrategia junto con la administración municipal en la que hoy estamos en la muestra final de proyectos acá en El Tambo. Un programa que impacta a las comunidades y beneficia a los niños y niñas de la localidad. Artículos de tecnología y libros fueron algunos de los premios que recibieron los ganadores de esta feria. Lo que estamos dando es el inicio a que todos estos chicos de la zona rural de La Ceja se puedan adentrar en el mundo de la ciencia. Fue un proyecto, como lo dices, de todo un año en el que más que venir a enseñarles ciencia se les explicó y se les indicó a los niños porque la ciencia es un proceso básico e importante en la vida cotidiana. Aquí jugamos, hicimos arte, experimentamos obviamente y se analizaron conceptos que para muchos, aunque fueran palabras extrañas, realmente eran procesos que se vivían a diario en sus casas o desde el mero hecho de respirar ya estábamos haciendo ciencia. Es importante mencionar que la creatividad fue la protagonista en esta feria con proyectos novedosos y funcionales. Es un carro que avanza con la propulsión del agua. Lo hicimos porque fue el mejor, el más interesante que encontramos. Utilizamos tres CDs, ocho palitos de paleta, ocho palitos también de hechuzo, tapas, un lapicero, una botella, unas corretas de nylon y una pistola de silicona. Y seguimos hablando del sector educativo y esta vez del Bernardo Uribe Londoño en su sede principal porque estudiantes y docentes realizaron una importante remodelación de la sala de sistemas. Hace un año los estudiantes del Bernardo Uribe Londoño vienen liderando una iniciativa que busca fortalecer el acceso a la tecnología del plantel educativo, el cual venía liderado por la educadora Ana Cecilia en la media técnica, quien incentiva a varios estudiantes a la adecuación y remodelación de la sala de sistemas del BUL. Lo primero que hicimos fueron como unos entregables para mirar que, pues como los planos y que era lo que teníamos que hacer. Y ya después a mediados se diseñaron unos grupos, cinco grupos de trabajo para poder que cada uno se dedicara a cada tema en específico. Por ejemplo, redes eléctricas, cableado estructurado, que era el tema de nosotros, etc. Un proceso que ha unido a los estudiantes y los ha motivado a trabajar en equipo para el beneficio de la comunidad estudiantil. La falencia que veíamos era que en el aula virtual no se utilizaba, simplemente como que a veces se utilizaba para guardar cosas o el internet a veces fallaba mucho y no tenía una buena gestión como para usarlo. Entonces lo que hicimos fue organizarla para que así los estudiantes puedan tener más facilidad. Además de la docente quien inició y lideró este proceso, para el presente año se suma el profesor Oscar López, quien ha venido acompañando a los estudiantes. Desde la institución el apoyo es total porque de hecho es iniciativa de ellos iniciar con las medias técnicas. Lo de la ecuación de la sala, además de que es un requerimiento para la institución porque nos hacen falta los espacios, es una forma de que los chicos puedan poner en práctica lo que están aprendiendo. Entonces ya veníamos desde el año anterior con ganas de hacerlo, pero no habíamos podido porque la sala la tenían en organización física. Entonces pues ya este año se pudo materializar que ellos nos pudieran organizar el diseño, el tiraje, el cableado estructurado, la parte eléctrica incluso también es tirada por ellos mismos y la configuración pues de la red wifi también. Es decir, que así se configuraron dos redes, una cableada y una wifi, más toda la red eléctrica. Un aprendizaje muy valioso para la comunidad educativa y un gran ejemplo de trabajo en equipo, así lo definen los padres de los jóvenes y docentes que hacen parte de esta institución. Importantes avances en el tema educativo para esta institución. Cambiamos de tema y ahora hablamos de música porque el artista de música parrandera, Libardo Corrales, estuvo de visita en el municipio de La Ceja promocionando su más reciente éxito. Listo el pollo. A puertas de iniciar el mes de diciembre, el cantante Libardo Corrales estrenará su nueva canción titulada Listo el pollo, con el propósito de que todos disfruten de las fiestas y celebraciones del mes más esperado del año. El artista nos cuenta más acerca de su lanzamiento. Cuento que venimos preparadísimos con la música parrandera para este fin de año. Ya esto es parranda, ya lo que viene es rumba, natilla y buñuelos y parrandera. Viene un tema muy especial de Libardo Corrales. El año pasado le cuento que estuvimos con un tema que sonó bastante, que se llama Sí, como así, un tema que le sacamos al metro de Medellín. Una belleza porque el metro es un transporte súper especial para nosotros los paisas y para todos los visitantes también. Este año venimos con una canción también muy parrandera del compositor Obert Vázquez que se llama Listo el pollo. La canción ya se encuentra disponible en la plataforma de YouTube. Allí sus seguidores podrán disfrutar de su más reciente éxito. Es una canción parrandera, muy bailable, es una canción maliciosa, es un dicho muy conocido, Listo el pollo. Si ya tiene video, la gente puede llegar a YouTube y colocar Libardo Corrales, y ahí van a ver todos los videos de Libardo Corrales, incluido esta que es nuevecita, que se llama Listo el pollo. Mi amor, deja esa bobada, sé que le gustó cuál es el rollo. Usted sola y yo solito, vámonos juntos y listo el pollo. Mi amor, deja esa bobada, sé que le gustó cuál es el rollo. Usted sola y yo solito, vámonos juntos y listo el pollo. Y listo el pollo, y listo el pollo. En otra noticia les contamos que como es costumbre, cada año Mundo Más participa del tradicional desfile de silleteros, silleteritos y bicicletas en flor, y no era la excepción este año, en el cual llegaron a sus 30 años al servicio de la comunidad. Daniela Ospina Zavala nos habló un poco de las diferentes actividades y de este día central. Nuestro canal Mundo Más hizo presencia en el tradicional desfile de silletas que se realizó en el marco de las festividades en nuestro municipio. Un grandioso espacio para compartir con la comunidad y agradecerles por tanto cariño que hemos recibido durante 30 años. Y la invitación para que hagan parte de nuestro canal aquellos que no se han vinculado a nuestros servicios de internet, televisión y todo lo que te ofrece Mundo Más. Muy bien, y con esta información llegamos a la parte final de la presente emisión de Mundo Más Noticias. Agradecerles a todos por su permanencia. También recordad la línea de atención, el 311-720-7043 o el correo mundomásnoticias.gmail.com. Que tengan todos una feliz noche. Hasta entonces. Agradecerles a todos por su permanencia.